Hola a todos, aquí es ACR98, os traigo un nuevo vídeo de skins por menos de 6€ de semi Así que vamos allá, empezamos por la primera, os pondré arriba a la izquierda todos los nombres de las skins Así que, y el precio que tienen cuando he subido el vídeo Así que empecemos, ¿no? Esta skin, bastante chula, no tiene la parte de atrás del semi Bueno, tampoco tiene así mucho más, se ve bastante bien con el set Blackout Un poquito a gusto, ¿no? A mí me gusta bastante Si no tuviera la que tengo Y bueno, pasamos a la siguiente Esta creo que es bastante baratilla Y no está nada mal, sinceramente A lo mejor es un poco fea cuando apuntas Pero más o menos, es bonita, ¿no? Bonita y barata No está nada mal, la verdad, si no tienes así mucho dinero Pasamos a la siguiente Esta skin, que yo diría que se ve por la noche Aunque no lo tengo muy claro, tendría que comprobarlo Pero bueno, no está mal Después si me acuerdo, al final del vídeo lo pongo Las skins que se vean por la noche Porque esto tiene pinta que se va a ver Pasamos a la siguiente Una blanca y rosa No está mal Tiene buena definición Bueno, no os he dicho que he quitado la mayoría La mayoría de las skins estas que se vean como viejas, antiguas O coles, así como muy feos Los he quitado Bueno, he empezado por la siguiente La Mercy Esta sí que me acuerdo del nombre Se me ha borrado aquí los nombres Y no puedo mirarlo aquí arriba Pero bueno, después en el vídeo buscaré las skins Y las pondré El nombre, así que no pasa nada Bastante bien Bueno, con esto apuntado Vale, voy a apuntar con todas Bueno, estamos en la Mercy otra vez Vale, nada mal La nieve a lo mejor Esta mirada está un poco chunga, la verdad No, si vamos por la nieve Esta que no está nada mal Está bugueada como el pico No sé por qué Como podéis ver Pero yo creo que Yo creo que es porque es reskin, ¿no? Como he hecho reskin de todas las semis Lo hemos bugueado Pero bueno, no está nada mal Si me gusta así negra Bastante sencillita, ¿no? Pero no está así fea del todo En plan, se puede jugar bastante Bueno, pasamos a las siguientes Tenemos esta Es que la he puesto Porque no estaba mal del todo Pero bueno Ahí, ahí está, ¿no? En plan, está entre fea y bonita Hay una que es mejor Plateada Que no está nada mal Pero bueno, la he dejado Porque, mira No, después si eso lo quito Esta está bastante chula, la verdad Esta me gusta bastante Lo único que se ve muy pixelada Cuando apuntamos Como podéis ver Se ve bastante pixelada No sé si haciendo No sé, que no sé Se ve como muy pixelada Cuando apuntas Y eso no me gusta demasiado Pero bueno, está chula En plan, está bastante bonita Siguiente Esta Toxic creo que era Si no recuerdo mal Hay gente que le gusta a mí A ver No está mal Está bien Pero no sé Hay otras que me gustan más Esto de aquí Que bueno Es como la que tengo yo Pero con otros tonos La pongo simplemente Porque es vistosa Y se ve bastante bien ¿No? La calidad De los píxeles, ¿no? No se ve demasiado pixelado El munigote Cuando apuntas A lo mejor esta es un poco Navideña Más Más navideña Y No sé Costaría a lo mejor Ponérsela Pero bueno No está mal del todo Esta Bastante bien La verdad La mira a lo mejor Podría estar mejor Pero bueno Se ve bonita, ¿no? Con el blackout Algún set verde En plan Las skins en verdad Dan un poco igual ¿No? Con el set que te pongas Siempre están bien Vale La siguiente Esta Que no está mal del todo Sinceramente Si queréis una así azulita No está mal del todo Y creo que esta es barata Si no recuerdo mal Y bueno Sencillita A lo mejor podría tener más colores Sí Pero bueno Dentro de los semis que había Literal No está mal ¿Vale? Aceptable Este semi Que me ha sorprendido La verdad No se ve nada mal Creo que es baratillo Y no sé Con el blackout Queda bastante bien El amarillo La verdad Va a ir un poco feo Cuando apuntas La verdad La punta es oxidada Pero Decente Y encima no tiene La parte de atrás Que bueno Tampoco es que no me moleste demasiado Pero bueno Está bien Está bien Esta Que la he pillado Porque es así Negra Plateada Negro plateado Con rojo Sencillita No está mal ¿No? Yo creo que está bien La veo bien Encima no sale pixelado Las cosas Eso me gusta Que no se vean las armas pixeladas Esta plateada Que es la que creo que decía Que era mejor Sí Más o menos Yo creo que es mejor ¿No? Que la otra que he enseñado Así plateada Se ve bastante bonita Un poco simplona La verdad Un poco simplona Pero bueno Si os gustó Plateado Pues ahí estaría ¿No? Pasamos a la siguiente Una negra Y blanca Bastante bien La verdad Parece que sea como De blackout Pero no No sé cómo se llama Después lo pondré Y ahí el puntito rojo Nada de esto Se va a ir por la noche Yo creo Pero bueno Después lo comprobaré Esta no creo Con mucho La que he dicho antes Pero bastante bien Si os gustan Así las armas negras Con detallitos Simple Bastantes detallitos De estos De los tornillos Y todo eso Sigamos Esta No está mal del todo Se ve así Como de Halloween Pero no está así Mal del todo La verdad Tiene los dibujos Que se ven bien Un punto plateado No le termina mucho De gustar Pero bueno Se ve decente La verdad Vale Estamos en la siguiente Esta Dibujos en la izquierda No me termina de gustar La verdad Y a lo mejor Un poco más De azulito Y morado Me hubiera gustado más Pero bueno Está bastante decente Para todo lo que había De semis Así que tampoco Está tan mal Nos voy a dar Bastante para elegir Esta vez Vale Tenemos aquí el siguiente Esta Creo que si que es La toxic ¿No? La otra A lo mejor Era la toxic wolf Uf No me acuerdo ya Bueno No está mal Vale La arma Tiene el punto Ese verde La nieve No creo que se vea Mucho El verde Ese Pero bueno No está mal Y en el bosque Da un poco La verdad Pero bueno Tampoco está tan mal Esta Que no sé Que no sé si subiendo Subiendo los gráficos Se verá mejor Pero con gráficos En bajo Se ve un poco fea La verdad No me termina Miedo de gustar Está bien Pero no No sé si es por Los gráficos Que tengo Los colores Lo mismo Si tenéis una pantalla Que se ve como Más contraste Se ve mejor En mi caso Se ve como Demasiado blanquecina Pasamos a la siguiente Esta Estuvieron los colores Un poco más vivos En plan Más fuertes Porque la noto Como muy blanca Me gustaría más La verdad Pero Está Está bien Está bien Si os gusta Esta skin No está así mal Del todo Vale Esta Esta también Le pasa lo mismo Que la anterior Pero bueno Tiene bastante detallitos Que no están mal Vale Como podéis ver La parte de ahí de abajo Donde agarras la mano ¿No? Donde disparas La culata No La culata La culata Está modificada No Bueno Está Decente Está mirado esto Cuando apuntos Bueno Por si acaso No lo he mirado Mejor es decente Esta Que Sí Está Está bastante bien ¿No? A ver Podría estar Un poquito mejor Tiene una cosa Un poco rara Me gusta más La Thompson Esta arma La verdad Esta No me termina De gustar Demasiado Pero no Está mal Del todo Está mal Pero tiene algo raro Pero bueno Se puede Se puede dejar ¿No? Vale Las últimas dos Tenemos esta No Que no está mal Como de Lejas No sé Lo que se pone En las cocinas O en los baños Sencillita A ver La parte de atrás Lo del metal Lo podrían haber cambiado ¿No? Y ponerlo también Blanquecito Blanco ¿No? Para que quede así Mejor Pero bueno Ahí estaría Tiene ahí dibujitos Cuando apuntas No se ve así Fea del todo Así que Punto positivo Esta si no recuerdo mal Se llama Trainer Y bueno Con el Blackout Queda decente La verdad La miras Un poco rara Para ser negra Le han puesto ahí Dos colores El doradito Y el rojo Cuando apuntas Se ve bien Y bueno La verdad es que Poquito más Bueno aquí estaría La skin ¿Vale? Que se ve por la noche No la recomiendo Porque se ve todo Por la noche Te van a ver entero Pero bueno No está mal Si queréis Alguna skin Que se ve por la noche Está bokeado La parte esa Yo creo que es por Que chorre skin El semi Pero bueno Así se vería La mira no se ve Así que tampoco Es que se ve de mucho Pero bueno No está mal del todo Espero que os haya gustado el vídeo Que veáis like Os suscribáis Y adiós ¡Suscríbete al canal!